40 y sigue aumentando el marcador. Oye, Bus, ¿conoces a Wally? He oído que salva el mundo, algo que a ti hasta cierto punto te gustaría hacer. ¿Wally? No, no me suena. He oído incluso que va hasta el infinito. Pero no, más allá. Sí, sí que va más allá. No, no me suena. No, no me suena. ¡Gracias!